Se durmió sin saber que tenía el mar otra vez Y corrió para escapar de esa estrella que él iba a negar Se rindió a sus pies ese pájaro perdido Y no pudo comprender que buscaba su interior Ella no supo que no iba a volver Todas las tardes esperas un canto triste Fue su culpa cada encerrarse en una pieza vacía No encontraba una respuesta a lo que había hecho ayer Nadie entendía esa locura Ese río de sangre era su propia solución ¡Gracias! ¡Gracias! Ella no supo que no iba a volver Todas las tardes esperas un canto triste Se durmió sin saber que tenía el mar otra vez Y corrió para escapar de esa estrella que me iba a alegrar Se rindió a sus pies ese pájaro perdido Y no pudo comprender que buscaba su interior Ella no supo que no iba a volver Todas las tardes esperas un canto triste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!